A esta hora es noticia la condena de 39 años de cárcel que deberá pagar Audric José Benítez por la muerte de su compañera sentimental, una joven en venezolana, el pasado 16 de diciembre en hechos ocurridos en el barrio San Antonio del Carrizal del municipio de Girón. Según la investigación de las autoridades, este hombre le propinó un fuerte golpe a su esposa y la asfixió causándole la muerte de manera inmediata. Indicó la fiscalía que la víctima durante la relación padeció fuertes ciclos de violencia tanto psicológica como verbal. Este hombre ya se encuentra recluido en la cárcel de máxima seguridad de Palo Gordo en Girón.